Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano dos mil diecisiete. Del veintidós al veintisiete de mayo. Plaza Roja. Guam Azcapotzalco. Entrada Libre. Invitados de honor Japón y el Estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. Guam Radio noventa y cuatro punto uno. Y Cia TV. Invitan. Librofest Metropolitano dos mil diecisiete. Bueno, de nuevo aquí en Librofest Metropolitano dos mil diecisiete, nuestra cuarta versión de Librofest. Estamos aquí con Mario Alberto González Aguilera, es miembro de la ASPA, de la Asociación de Sindicatos de Pilotos Aviadores. Ha presentado una conferencia magistral con mucha participación de nuestro público aquí en el foro dos de Librofest. Curiosamente había mucho interés, quizás por el nombre, Nuevos Retos del Sindicalismo. En un país en el que el sindicalismo ha tenido una tradición fuerte, amplia, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX y un poco declinante a finales del siglo XX. ¿Cuáles son los retos actuales del sindicalismo? ¿Qué hacemos frente a las reconversiones económicas? ¿Qué hacemos frente a la globalización y frente a situaciones, circunstancias muy adversas para nuestra clase trabajadora, para nuestros trabajadores en general de los servicios? En el caso de los pilotos aviadores, que pues deben de tener una proyección importante y la han tenido. Recientemente tenemos movimientos sindicales importantes en ese sentido. ¿Cómo definir el nuevo sindicalismo, Mario? Y una vez que te presentes nos digas hacia dónde va tu expectativa siendo parte de esta asociación, del ASPA. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana por invitarnos a la conferencia y a hablar de este tema que tanto nos apasiona, que es el sindicalismo, y sobre todo los nuevos retos del sindicalismo mexicano. También en la parte de la presentación, soy capitán del Boeing 737 en Aeroméxico. Y bueno, pues ocupando esa doble función, por un lado haciendo la parte que me corresponde como piloto, y la otra parte como secretario general de este sindicato, del cual me siento muy orgulloso de representar. Uno de los temas que abordaba yo en la conferencia es exactamente lo que toca mencionar. Hoy en día, con ese declive que tiene el sindicalismo, mucha gente ya lo asocia a sindicatos, líderes sindicales, con temas de corrupción, con un sentido negativo. Entonces, el gran reto que tenemos en los sindicatos democráticos es eso, no dejar en nuestra lucha y seguir transmitiendo nuestra posición y los modelos de sindicalismo que estamos nosotros ejerciendo. No sé si sea tu conocimiento, pero en este país, cerca del 95% de los contratos colectivos que existen en México son de contratos de protección patronal. O sea, solamente un escaso 5% es el sindicalismo democrático, el sindicalismo que está realmente atendiendo las demandas de los trabajadores. Entonces, empezaríamos yo creo que el principal reto es el no cejar en la lucha. Constantemente vemos en los medios, es muy proclive la televisión mexicana a cuando sale un tema de corrupción de algún secretario general, de algún sindicato, le da muchísima promoción, tal pareciera que quieren sembrar en los nuevos jóvenes la asociación del sindicato es igual a corrupción, es igual a no te acerques con ellos. Y es algo que tenemos que luchar. Tenemos que hablar con los jóvenes, acercarnos con los jóvenes, esa oportunidad que se tuvo hoy aquí en la universidad, de hablar con los jóvenes de que realmente el camino en las organizaciones obreras es a través de la lucha sindical, en la lucha de deberas, en la democracia, en la transparencia, en la rendición de cuentas. Eso es uno, empezamos con ese reto y también de ahí empiezan a surgir muchos más. ¿Cómo? Y hay retos, nosotros yo lo pondría, si me lo permites, retos hacia el exterior, de los que tiene el sindicato hacia el exterior y retos que tiene este sindicato hacia el interior de su base. Al interior podríamos hablar de transparencia, rendición de cuentas, que muchos sindicatos no lo hacen. Tendríamos también, hay un reto al interior, que si no ponemos atención en él, nos van a rebasar, que es la comunicación. En el caso particular de los pilotos sabedores, tenemos pilotos que van de los 20 años, que recién nos desempacados de las escuelas de aviación, hasta pilotos a punto de jubilarse, 60, 62 años en alguno de los casos. Entonces, la forma de comunicarnos con ellos es un gran abanico. Entonces, estamos usando el método tradicional a través de boletines, pero también ya estamos ahora utilizando métodos como el Facebook, las redes sociales y sobre todo también ahora mucho lo que es esto, lo que estamos haciendo en este momento, video, porque la gente no quiere leer. Si yo mando un informe de las actividades a nuestra base, de cinco cuartillas, corro el riesgo que no lo lean y que no se entere. Entonces, un sindicato mal comunicado, pues, corro el riesgo que se empiece a hacer una serie de rumores o desinformación. Entonces, hoy lo que hacemos es también a través de videos, un video de tres, cuatro minutos, la gente lo puede ver o, cuando menos, que lo pueda escuchar. Pues, digo, me puedo ahorita robar un poquito el tiempo, pero hay grandes retos para el sindicalismo democrático. La democracia es algo muy importante. Tenemos que buscar y seguir luchando para que en los sindicatos se hagan esas votaciones, pero no seguir viendo a los mismos líderes de toda la vida. Claro, sin duda alguna es importante reposicionar este derecho a la gente, al trabajador, a los grupos, a organizarse, a tener una representación, a poder de manera colectiva ejercer sus derechos y tener la capacidad de ganarlos, de ganar espacios, de obtener la posibilidad de que tengan un trabajo digno, de que continúen con su propia actividad de la manera mejor, en el sentido de cómo contribuyen al desarrollo de la sociedad. En ese sentido, el reto hacia afuera, en el sentido de la reposicionamiento de esta legitimidad en el derecho a organizarse, frente a esta escalada mediática que tiende a ser muy desvirtuante de lo que está ocurriendo, ¿qué sería la parte hacia afuera? Ya que nos comentas que hacia adentro requerimos comunicación, requerimos organización, transparencia, democratizar en todos los sentidos y comunicar mucho, ¿hacia afuera qué se requeriría? ¿Qué estrategias están planteando ustedes para reposicionar a un sindicalismo democrático que nuestro país ha dejado derechos y libertades muy importantes, que desgraciadamente se han ido perdiendo poco a poco? ¿Cómo hacerlo hacia afuera, siguiendo el tono que nos estás comentando? En ese mismo sentido, ningún sindicato puede decir que tiene el monopolio de todas las soluciones, o el monopolio de la verdad. Entonces, partiendo de este principio, es muy importante que nos mantengamos agremiados. ASPA de México participa en la Unión Nacional de Trabajadores, soy presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, y a su vez también participamos con otras organizaciones internacionales, que en este caso aquí es la Federación Internacional de Sindicatos de Líneas Aéreas, y en otras más. ¿Por qué? Porque necesitamos mantenernos unidos, porque lo que le pasa a un sindicato, no solo en este momento le podrá estar pasando a ellos, pero el día de mañana me puede estar pasando a mí. Muchas veces creemos que estamos desasociados, pero no, o sea, la corriente esta del neoliberalismo, ¿qué es lo que procura? Pues ahora sí que a la base obrera buscar cómo hacerlo trabajar más, cómo producir más, que eso no nos manifestamos en contra. Estamos de acuerdo que hay que trabajar, pero lo quieren que lo hagamos por el mismo salario. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo que haya ese balance en el trabajo, ese balance también en el retorno que se le tiene que dar a los trabajadores. Entonces, sí, una de las promociones que estamos haciendo es mantenernos muy unidos a través de organizaciones, de federaciones, y seguir levantando la voz. Entonces, uno de los grandes retos que tuvimos, sobre todo el año pasado, cuando participamos en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, fue meter los convenios, sobre todo este convenio que ya hace un año, que es la reforma que tiene que ver con la reforma a la ley de trabajo, que tiene que ver con la justicia laboral, el pasar todo este tema de las juntas federales o las juntas locales de conciliación y arbitraje allá a juzgados de lo laboral y todo esto que viene. Entonces, eso fue gracias precisamente al sindicato democrático que no ha cejado en su lucha. Entonces, como esta lucha vienen muchísimas más, pero tenemos que mantenernos unidos y tenemos que seguir, o sea, en ocasiones es difícil incluso a nuestros mismos agremiados convencerlos de esto. Para ello, y a lo mejor estoy regresando un poquito a los retos al interior, tenemos que seguir jalando a los jóvenes y tenemos una cosa muy importante, seguir capacitándolos, tenemos que seguir entrenando a los nuevos líderes, porque ellos son los que se van a quedar con esto. Entonces, si sembramos la buena semilla, si sembramos, si fertilizamos bien con capacitación, seguramente vamos a tener mejores resultados. Claro que sí, la educación es una base de la propia formación de estas nuevas generaciones que se están incorporando a esos espacios. Me platicabas antes, Mario, de esta pequeña charla que tenemos, lo que pasa justamente en la formación educativa de los jóvenes que se van a formar como pilotes, que se preparan como pilotos, el 99% de los pilotos, o más, si hacemos las cifras precisas, vienen de universidades privadas. ¿Qué pasa con nuestras universidades públicas? ¿Ustedes qué tipo de encuentro, convenio, relación han establecido con las universidades como para decir, entremos a ese perfil, a ese campo disciplinario, a esa ruta en la que pueda haber un futuro importante para el joven estudiante, en el sentido de formarse profesionalmente? Es curioso, porque no lo había pensado, ni la UAM, la UNAM, el Politécnico lo tienen, pero seguramente es un campo fértil para nuestras universidades públicas, que es lamentable que no sean las que están formando aviadores. ¿Qué han indagado ustedes al respecto? Te agradezco mucho la pregunta, porque me va a permitir comentarte la tendencia de lo que se viene. Según reportes de los fabricantes más importantes de la aviación, que es Boeing y Airbus, nos están pronosticando para los siguientes 20 años una demanda de más de 650 mil pilotos aviadores en el mundo, y más de 650 mil técnicos, especialistas en aviación, desde mecánicos, y por toda la gama de especialistas de la aviación. Esto quiere decir que se van a requerir en el mundo cerca de 30 mil pilotos aviadores al año. Entonces, hay una demanda importante. Entonces, cuando empezamos a ver estos reportes que nos da la Boeing, que nos da Airbus, hacemos la reflexión, porque mucho talento mexicano está migrando fuera del país. ¿Por qué? Por condiciones de trabajo, por las condiciones laborales de lo que acabamos de abordar. Resulta que en Emiratos Árabes, en China, están ofreciendo, por el mismo puesto de trabajo, como en mi caso, que soy capitán del 737, el piloto que hace lo mismo que yo hago aquí en México, pero en China en ocasiones le pagan hasta tres veces más de lo que se paga aquí. Entonces, empieza a haber ya una migración, porque hay una gran demanda de pilotos. Se tiene prostitucado que China, bueno, el área sobre todo de esa parte de Asia, en el lejano oriente, van a absorber cerca del 40% de los pilotos en los siguientes 20 años, mediriente un poquito menos, Estados Unidos un poquito más, pero bueno, esa gran demanda se va a ir a esos países asiáticos. Y cuando hacíamos esa reflexión, vimos, oye, ¿y las universidades qué están haciendo al respecto? Resulta que nuestras universidades públicas han graduado a través de los tiempos miles de ingenieros, miles de abogados, miles de arquitectos, que a veces se quedan sin trabajo, ¿no? A veces, pero hasta el día de hoy, y déjamelo decir enfático a la cámara, las universidades públicas no han graduado un solo piloto aviador. Y entonces, hay mucho talento mexicano que se está desperdiciando. Cuando empezamos con esta idea, transmitirla, hemos recibido correos electrónicos de gente que quiere tener esa oportunidad. La carrera es muy cara. La carrera de piloto aviador se hace actualmente a nivel privado, en escuelas privadas, algunos van a Estados Unidos a estudiar, pero es una carrera que te cuesta por arriba del millón de pesos. Entonces, es cara y como es muy corta la duración, alrededor de un promedio de dos años, pues no todos tienen esa posibilidad. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, dada esa demanda de pilotos que va a haber, dada esa inmigración de mejores condiciones de parte de los pilotos experimentados, que alguna universidad pública de nuestro país realmente tome ese reto y empecemos también a graduar pilotos mexicanos y darles oportunidad a ese talento mexicano, que seguramente, si lo abrimos en la UAM, seguramente tendremos mucha participación de todos los jóvenes. Claro que sí, eso es todo un reto el que estás planteando, todo un campo propicio para invertir también, en términos de los cambios que estamos viviendo aquí en la universidad, cambios políticos internos. A nivel del país, cambios a nivel fuerte en los estados del país, el próximo año un cambio seccional fuerte, no están haciendo nada las universidades al respecto, los gobiernos tampoco están haciendo nada al respecto. Es un campo abandonado en ese sentido, en el sentido de cómo las universidades responden y cómo nuestros mejores talentos aviadores se tienen que ir a los otros países, como estás comentando, pero afortunadamente tenemos unos pilotos organizados. Ustedes son una asociación sindical que agrupa a un conjunto de empresas que se dedican a la aviación y que han venido de procesos también de lucha sindical importante, que han mantenido una continuidad y que han tenido que defender con todos los dientes sus propios derechos, y lo hemos visto en el caso mexicana, en otros casos, de tal manera que eso nos alienta, en el sentido de que si hay inversión, por ejemplo, para el turismo, si hay inversión para el desarrollo profesional en ese campo, ¿por qué no lo tendría que haber en el sentido de la aviación? Y pues dejamos la pregunta abierta, se la dejamos a las universidades, a las autoridades responsables, a los gobiernos y a quien tenga la capacidad de decidir en torno a cómo este campo profesional, tan dedicado, con tanta capacitación, con tanta alta calidad y especialidad técnica en sus propios procesos y en sus habilitaciones, resulta sumamente importante para un futuro que nos está justamente diciendo ahí hay una oportunidad importante, un área de oportunidad para nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Mario. Si quieras concluir algún contacto, algún acercamiento con ustedes, de parte de nuestros abogados, de parte de nuestros economistas, de parte de nuestra población, incluso diseñadores, que es el campo en donde estamos nosotros, pues haznos una referencia, en dónde te pueden localizar, qué pudiera hacer la universidad para vincularse con ustedes, unas palabras finales que nos pudieras ofrecer. Pues nuevamente agradecer a todos ustedes este momento que se toma para escuchar esta charla, una charla entre amigos. Gracias nuevamente por la invitación a dar esta conferencia. Al contrario. Nos pueden encontrar en el sitio oficial de nuestro sindicato, que es www.aspa.org.mx y mi correo particular es mario.aguilera.aspa.org.mx y estamos a sus órdenes y pues ojalá, pues ahí seguimos vinculados y nos interesa eso. El tipo de sindicalismo que hacemos en ASPA de México está pensado precisamente en la defensa de los derechos de los trabajadores. Lo tenemos tatuado desde hace 59 años. El modelo que estamos siguiendo creemos que es un modelo exitoso y queremos permearlo hacia otras organizaciones y lo que podamos participar y regresar a la sociedad estamos comprometidos con eso. Y la oportunidad que nos brinda la universidad y la que nos brindas en este momento pues de transmitir este comentario. Muchas gracias. Muchas gracias Mario. Qué bueno que este tipo de experiencias en donde están involucrados jóvenes como nos estás comentando generen nuevos aires para la lucha social y la lucha sindical en nuestro país. Muchísimas gracias Mario. Hasta luego. Bueno, compañeros de LibroFest y público sigan nuestras transmisiones seguimos en nuestras actividades durante dos días más tres días más hasta el sábado hasta el mediodía que es nuestra clausura y pues sigan en los programas aquí en Cia TV van a ver cada una de las actividades que tenemos adelante. Muchas gracias. Seguimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!